¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Una arma! No una arma. ¡Pulsa acción para llamarme! Que, por cierto. Que, por cierto, en el hipotético que acaso en el que hagan un Medieval 3 o Medieval 3 lo piense subir. Vale. ¿Por qué no corres? El legendario caballero Sirdanel Fortescue, nacido hacia 1250, murió en 1286, pues ya con 36 años, en la batalla de Galopel. Cuenta la leyenda que tras derrotar al maligno brujo Zarok, en la batalla de Galopel resucitó un siglo después para acabar con Zarok para siempre. Se dice que en épocas de gran necesidad volverá a la tierra para liberarla del mal. Vale, espero así, espero así. Recuerdo que este juego, eh, vale, tengo el arma más básica del juego, un brazo. Sí, pues, claro que no. Dios mío. No sé por qué demonios no corren, tío. Pues yo en este juego necesito correr. No se me hace nada. Ah, vale. Dos veces, dos veces pa'lante era. Vale. Y ahora si lo recuerdo mal. Vale, L1 y cuadrado era cambiar de armas. Ah, mira, en este juego por ejemplo, eh, conserva la habilidad de la supercarga. Que creo que la tenías que conseguir en este, creo. No, 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 no. Oye, copy, por aquí igual te mueres, ¿no? No, 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 no. Si este video llega a las 10.000 reproducciones, me paso el juego usando solo brazos, pero no, 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 es muy difícil, no lo aseguro. Ay, me pica la nariz, tío. Vale, estos eran un poco más complicados. No he hecho más daño de lo que quería. Vale, un secreto. Ahí había dinero. Ala, lo voy a utilizar más. Y tengo una pipa. Y de que no se puede matar es mucho más divertido. Claro, como tú no puedes morir, cacho cabrón. No sale ni nada, nada el fantasmita. Si llevas un escudo de tu inventario, Triángulo supone defenderse. Puedes utilizarlo con la supercarga cuando las cosas se complican mucho. Tiene una energía limitada, así que utilízalo con moderación, no serás tú quien se tambalee. Mucha gracia. Escudo de cobre. La llave del museo la usamos ahí. Dinerito. ¿Ser turbido, Dan? Déjame recordarte algunos de los mejores trucos para el combate. Pulsa Triángulo para esquivar. Si lo pulsas mientras corres, realizarás una supercarga. Si lo terminas con el salto, tendrás un supersalto. ¡Prueba! ¡Eso es increíble! ¡Eso es cuando se da la cabeza! Por cierto, a veces, si corréis, parece que la cabeza será esa. No, no, parece que esa es la cabeza. De su sitio. No. No. No, no. No, no. 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 Si ves paredes como esta con aspecto de poder escalarlos, seguramente puedas hacerlo. Trepa por ellas para llegar a nuevas zonas. ¡Vamos! Vale, eliminados. Esta tiene que ser la estatua de algún dios hindú o algo de eso. No sé, a los hindúes les gusta ponerle un montón de gracias a todo el mundo. Pues pues sí. ¡Ah, estos cabrones mazos, tío! ¡Hijo puta, hijo puta! ¡Ah, disparato a mí! ¡Mamahuevo! ¡Hasta la mierda ya! Vale, por ahí por abajo hay algo peligroso, pero tenemos que ir más tarde, así que de momento nos queda un poco igual por allá. El ciego tampoco me responde, hace lo que le da la gana. Debe este astuto bribón, es el contrabandista. Te proporcionará casi todo lo que necesitas a un alto precio. Pulse acción para negociar. ¡Hostia! Estoy yo aquí mirando Whatsapp mientras he terminado de hablar el puto fantasmita. ¿Qué te ha dicho? Ya no me pueden atacar, si estoy hablando con este no me pueden atacar. Bueno, por lo pronto solo podemos comprar municiones de la pistola. Ya está, me vamos a estar bien. Creo que este juego está un poco bugueado, porque la pistola no les hacía nada a estos bichos. Por cierto, este sigue la estela del primer medieval. ¿Qué quiere decir eso? Si matamos a suficientes enemigos y rellenamos el cáliz al 100% al terminar el nivel, nos dan un arma chula. O sea, un arma al huevo, vaya. Bueno, por aquí tenemos que ir, pero más nada, tendría que estar el cáliz ahí. Vale, era lo que quería. Librarme de ese, vale, ya tengo la torcha. Quería librarme de ese para poder enfrentarme a estos tranquilamente. Bueno, me han quitado un poco de vida. Esos siempre me quitan vida. Pasarán los años y me seguirán quitando vida, ¿no? Lo que no me gusta de este juego es que te spoilea todas las armas que vas a poder conseguir, ¿sabes? Es lo que odio del juego. Bueno, en principio pues... ¡Ah, ostia! Vale, si es que necesito la bala de cañón, si yo también soy retrasado. Me encantaba hacer esto de pequeño. Quizá por eso me gustaban todos los dragones, porque queman a la gente. ¡Fuera, furia! No tengo algo tan encima, pero no. Mira, muy poco, eh... No tenia nada de nada. ¿Aquí está el último hijo de perra? No tengo dinero, tampoco. Parece que no puedo hacer Nicolás. Ya puedes coger el cáliz. ¿Vas a hablar con el señorito fantasmita? Cada nivel encontrarás un cáliz. Se llena con las almas de los vencidos. Elimina a los enemigos necesarios para cogerlo. Gracias, Mike. No te llamas Mike, pero me da igual, yo te llamo Mike. Obtención del cáliz de almas. Aquí. Es como la haces así con una antorcha. Con una antorcha, mejor dicho. Y se abre. Vale, ahora le damos a Select. Bala de cañón. Equipada. ¡Fuego! Ya nos hicimos con la pistola, obviamente. Ya muchos, mucha lógica, mucha asistencia, mucha... De mucha utilidad no nos va a servir el... ¡Ay, joder! Me estoy... ¡Azul! De mucha utilidad no nos va a servir ya más esto de la antorcha. La llave del dinosaurio. Vaya, ¿qué abrirá, verdad? ¿Qué abrirá? No lo sé. Menudo misterio. Sin resolver. Irresoluble. Irresoluble. Entenderéis más adelante, ya por el final del juego y tal, que eso lo vamos a latirar. Esa habilidad. El gran Kraken. Que puede destrozar un barco con sostenibles mandíbulas. Algunos aún creen que en la profundidad de los bares existen ciertos como esta gran bestia. Pues no sé qué quieres que te diga, pero eso más que un Kraken parece el monstruo en Lagones. Pues sí, hombre. ¿Qué son esto? ¿Como las balas del LOL? Joder, puta. A pesar de asumir formas monstruosas, el malvado Brujo of Tarok tenía fama de ser un cobarde. La leyenda cuenta que el gran caballero, Sir Daniel Fortesken, que ese soy yo, acabó con esta criatura en 1386. Estábamos en 1800 y algo, ¿verdad? Si no, no me acuerdo mal. Me vais a ver usar más bien poco los escudos, ¿eh? Soy así, de inteligente. Por no decir otra cosa. Nos envía otra de sus amiguitos. Ahí está el ataque láser que os decía yo. Pues ya está. Ya esa puerta se abría. Pero antes, no vamos a ir por ahí, porque ya es para ir al final del nivel. Vamos a entrar por aquí. Que por cierto, esta es una zona reciclada. No sé si lo haré en este capítulo o en el siguiente. Igual hago un capítulo de la serie por nivel. Pero un juego. Pero entenderéis lo que digo yo por un nivel reciclado. Es que no lo haces, ¿no? No sé. Mira. Pues la supercarga lo hace cuando le sale la puñetera gana, tío. No lo sé. Que te follan. Es que ahí había dinero, pero... Mira, paso. Completamente. El resto se tiran los aro. Pero, ¿qué cojones? Se habían enredado los cables del casco, tío. ¿Robert Dunn? No, vamos a guardar la camisa. Robert Dunn. Aplicar eso. Vale, pues aquí viene... Nuestro... Lo conseguiste, Dan. Si te encuentras en el puño, no te asustes demasiado. Busca su punto débil. No dejes que se te suba a la cabeza. Subete tú. Después te llevaré a ver a mi jefe. Ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Un momentito. Un momentito. Vale, bien. Esa es la salida del museo. Y esta es otra zona por la que tendremos que ir más adelante. No os preocupéis. Ya sabía yo que por aquí había algo. Dinerito. Ahora, ahora. Ahora viene lo de interesante. En sí, este jefe es un jefe muy fácil. No os asustéis. O sea, es un dinosaurio guau. Pero que es muy fácilísimo. Es una desección de jefe. La verdad. Vale. Vale. Lo podemos hacer de la forma difícil o de la forma fácil. Os voy a enseñar ahora cuál es la forma difícil. Vale. Deja expuestos punto débil. Y nosotros nos tenemos que subir para pegarle. La forma fácil cuál es? Lo tengo por aquí. Será? Ahí es. Vamos a dejar por ahí. Recargamos la pintura. Exposición de dinosaurios. Recientes avances en la tecnología nos permiten reconstruir estos grandes bestias por primera vez. Muchos de esas gigantescas criaturas eran tan altas como una casa. Sus cerebros eran pequeños y débiles. Tenían que protegerse con grandes placas de huesos. Otra pista por si eres lo suficiente que tú eres estúpido. ¿Por qué esta es la forma fácil? Porque es mucho más fácil de esquivar. A por otra cosa. Y además. Si sea el caso de que te da. Tienes aquí más fuerte. Y te lo puedes ir. Ahora tenemos que dar vueltas. Y para que ponga su punto débil. Como antes. Pero lo que yo os digo. Es mucho más sencillo de esquivar. ¿Queréis ir para el otro lado? Y ahora cuando grita. Expone su punto débil. Y me pega una hostia de cuidado. Expone su punto débil. Y nosotros lo atacamos. ¿Qué pasa ahora? Si viene luego lo gracioso. Pasa de ser una especie de triceratops. Es que no llega a ser un triceratops. Porque no tiene los cuernos y tal. Bueno. Es un dinosaurio. No sé qué clase de dinosaurios. La verdad. Al ser un teranodoro. O un terorantico. Como queréis llamarlo. Lo cual tiene mucho más vida. Y ahora obligatoriamente. Hostia. Que es verdad que ahora tiraba misiles. Tenemos que equiparnos la pistola. Este jefe es más bien una excusa. Para ver si ya se apreció bien los controles. No es otra cosa. Los controles. Cambiar de arma. Etcétera, etcétera. Sí, mami. Dame más colonio. Básicamente. Creo que ha dicho. Sir Gariel. Vale. Ahora expone su punto débil. Pero no lo acordamos. Y ahora nada. Nosotros a disparar. Y si lo hacemos en el suficiente tiempo. No nos falta ni. Ni que nos ataquen. Sus crías. Fíjole. Estoy desentrenado. Nunca me ha dado tantas veces de ir. Vale. Ya es que ahora. A spamear la X. Ya está. Jefe eliminado. ¡Guau! ¡Qué difícil! Pues a ti te ha quitado un poco de vida. Ya, ya lo sé. Pero yo sé yo. Soy el que está jugando. Vamos. Cambiamos a la espada. Que me gusta más. La verdad. Cogemos una botella de vida. Que una botella de vida son otros 300 puntos de vida. Es decir, otra barra completa. Ya está. Al laboratorio del profesor. ¡Oak! ¿Veis esos hermanos verdes? Vale. Las vamos a necesitar. O sea, quedoos con ellas. Que por cierto, aquí sirve a mí no se va a hablar. En el 1 o no. Es una boda de gilipollas, pero... ...buscado ese libro durante siglos. El poder encerrado en sus páginas. O, es bueno. El año pasado aparecieron ciertos pasajes en el libro. Y este es el resultado. El caos total. Primero hay que saber el alcance de los daños. Yo estoy pisaero en este antro a ordines sin poder alguno. Lo principal es hacer que este sitio resulte adecuado para iniciar una pequeña guerra de guerrillas. Pequeña guerra de guerrillas. Pues no sé por qué parece que se está follando la mesa. No preguntéis. Entonces, elige dónde quieres ir. En este proyector de aquí. Si reúnes más que suficiente, podré recompensarte con una nueva arma. La podrás recoger aquí. Es decir, el cáliz. ¿Cuál es la primera arma? ¿Un bastón, señor? Ningún caballero moderno debería ir sin él. Un bastón. No, no es coña. Es un bastón. Es un puto bastón. Pero os enseñaré en el próximo vídeo qué es lo que haces realmente. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dedle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Síguenos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices.